Familia de Eduardo Bleira, sus hijos, Carlos, Gerardo, Irene y Rosana, sus nietos, madres y familiares de Uruguayos detenidos aparecidos, señor presidente de la República, Gustavo Tavario, señor rector de la Universidad de la República, economista Rodríguez, ciudadanos y ciudadanas, nos encontramos esta mañana para honrar, homenajear y despedir los restos de quien fuera Eduardo Leira, odontólogo, profesión, esposo, padre de cuatro hijos, y luego tuviste Eduardo ocho años, amigo de muchos, comprometido con su partido comunista, militante del Frente Andrés. Recibimos y nos reencontramos en la que fue esta su casa, con Eduardo, víctima del régimen cívico militar, asesinado y desaparecido por más de cuatro décadas. Intentamos hoy homenajearlo y dignificarlo a recibirlo aquí, en la antesala del Paranímpico. Es necesario recordar que el régimen de terrorismo de Estado en nuestro país avasalló las instituciones democráticas, sometió un férreo control social y represivo en nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y abuso sexual de los detenidos, la prisión prorogada, las ejecuciones judiciales y la desaparición forzada dentro y fuera de las fronteras. Sus víctimas fueron y son personas indefensas. La acción represiva fue una obra diseñada, ordenada y ejecutada desde las máximas autoridades de los regímenes, incluidos, obviamente, los mandos militares. A los crímenes decidió tanto la ineficacia como la anulación de los mecanismos de protección y la negación sistemática de los hechos. Desde el mismo momento que ocurrieron, fueron denunciados. Recuperada la democracia, más allá de todos los esfuerzos, el país fue sumido en la impunidad a través de la sanción, aplicación e interpretación de la ley de caucidad o de impunidad. Blair tenía altas responsabilidades en su partido, como responsable de finanzas y de la deconducción de la departamental de Montevideo. Esas tareas las continuó ejerciendo en la clandestinidad durante el régimen militar. Es seguro que tenía cierta idea de los riesgos que enfrentaba, a pesar de lo cual continuó defendiendo sus convicciones. Probablemente no pudo imaginarse la hazaña y las torturas a las que iba a ser sometido por su tarea vinculada a su militancia y a su condición de jurídica. Por otra parte, no pudo suponer jamás que el castigo a su compromiso se iba a traer a su esposa, sus hijos y nietos por 44 años, al ser objeto de la desaparición forzada. Aún hoy, con toda la evidencia desplegada ante nosotros, nos cuesta creer que desde el Estado, contando con todos sus medios, haya ocurrido tantas años vinculantes. Leyer fue secuestrado en el marco de la operación Mornan en septiembre de 1975 y luego recluido al local denominado 300 Carlos, el ex batallón de infantería número 3. Objeto de durísimas torturas y desgámenes, como lo señalan múltiples testimonios. Las condiciones en las que fueron hallados correctos confirman el tratamiento inhumano recibido. Los responsables de su secuestro, tortura, desaparición y muerte fueron muy valientes en el momento de torturar a las mismas indefensas. Por el contrario, han demostrado una cobardía sin límites a hablar de enfrentar su responsabilidad. La articulación de un pacto mafioso, de negación o la deformación de los hechos, el ocultamiento de la información y la construcción de la mentira sistemática en el abuso curdo de toda la gran cantidad del proceso, con el solo objeto de reducir sus responsabilidades en tan monstruosos hechos. La respuesta ha sido redoblar el compromiso y seguir bregando incansablemente para cumplir la tarea de búsqueda. Esta ha ido permitiendo obtener la verdad que se nos ha querido ocultar, desmontar la impunidad que se ha pretendido imponer, recuperar la memoria para erradicar el olvido. Así, en estas acciones las víctimas continúan con nosotros. Las búsquedas de los detenidos desaparecidos y la denuncia permanente de estos crímenes de Estado no significa pensar en el ayer con los ojos en la nuca. Tampoco es pensar sobre hechos irrelevantes en el presente. La búsqueda debe ser entendida por el contrario como una causa sagrada para los uruguayos, tarea irrenunciable para dejar un legado de dignidad a las próximas generaciones. Ese es el futuro que queremos y debemos construir. Nuestra democracia, Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos no puede sustentarse en el ocultamiento, en la cultura de la inmunidad y en el alivio. Por ello ha sido trascendente el trabajo de tantos, especialmente de la asociación de madres y familiares del guayo detenidos aparecidos, que muchas veces en su edad han mantenido sin pausa la boca. Presidente, el 1 de marzo del 2005, al asumir su primer gobierno, usted anunciaba que se iba a acabar en los cuarteles allí donde hubiese indicios de la existencia de retos, para que esto dejara de hacerse mentiras relíquidas. Expresaba textualmente, queremos saber qué pasó, qué pasó con estos ciudadanos, si están o no enterrados allí, si están, serán recuperados, serán identificados, sus restos serán entregados a sus familiares y si no están, tendremos que saber por qué no están y dónde están, qué pasó con ellos. El cambio de la política sobre las graves sistemáticas violaciones sobre los humanos en el pasado recién dio así un giro fundamental.